En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Geselau, mi hermano lindo, Dios te bendiga, manito lindo. Hoy estamos haciendo pruebas, muchas cosas. Tú sabes muy bien que Dios nos va poniendo los medios para todo esto. Ayer tuve la bendición de oír tu oración por Facebook. Mi hermano, me da mucho gusto haberte conocido. Sé que eres una persona que esté llena del amor de Dios. Y te quiero dedicar esto. Ojalá te guste. Lo hice en cualquier momentito, porque así es mi capacidad. Así Dios me persigue. Y como dices tú, mi hermano, Geselau, ¡súbela, papá! ¡Aleluya! ¡Venga de ahí! Escucha, Geselau, ¿eh? Radio Católica Internacional Radio Católica Internacional Radio Católica Internacional Es el medio que Dios ocupa pa' la gente del amor A todos mis hermanos, la gloria siempre sea pa'l Señor Yo te quiero decir, mi hermano, que es la bendición El haberte conocido, que es el lado, porque eres tu don de Dios ¿De dónde, papá? Radio Internacional Radio Católica Internacional Radio Católica Internacional Radio Católica Internacional Sé que pronto estaré yo ahí Llevando la gloria siempre pa' ti Acompañado de esa gran mujer María Santísima en todo su querer Por eso quise cantarte, mi hermano, por siempre en este lar Por eso Dios te bendiga Que es el lado, por ser amigo a todos los lados Como dije Radio Internacional Radio Católica Internacional Radio Católica Internacional Radio Católica Internacional Es un detallito, Geselau, me gusta mucho escribir y inspirarme Que Dios te bendiga y que siga la alabanza Y muy pronto, junto a ti María, con el hermano Toño Jiménez Y como dice Geselau, sube la papa Bendiciones, gloria a Dios